hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal la cocina de mamá fiba yo soy nery y el día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas albóndigas vamos a necesitar carne molida ya sea de puerco de res o de las dos como tú lo desees y para esto vamos a necesitar hierbabuena fresca vamos a necesitar dos dientes de ajo un huevo solamente ya lo tengo lavado pimienta granulada arroz y pan molido y sal también si le gusta es agregar comino le puedes agregar esto es opcional al gusto con lo demás es como yo las preparo vamos a comenzar moliendo lo que es el el ajo el ajo con la hierbabuena y le vamos a poner tantita sal con esta sal es la que vamos a marinar o vamos a sazonar nuestra nuestras albóndigas entonces vamos a empezar si tú decides quitarle las hojitas así puedes hacerlo y si deseas también molerlo con todo y el tallito también lo puedes hacer así y vamos a empezar a empezar a moler vas a agarrar tu molcajete a mí me gusta hacerlo en molcajete y ya vas a empezar a triturarlo aplastar los ajos así y al mismo tiempo nuestra nuestra hierbabuena así es como le vas a hacer vas a hacer vas a hacerlo así y con la sal esta ayuda para que más rápido podamos molerlo puedes hacer las albóndigas así así y quedan súper ricas y deliciosas mira es muy rápido como puedes ver es muy muy rápido ahí le vamos a poner pimienta si se ve así si se ve así al gusto no es mucha mira así y vas a a moler a moler aquí si gustas con una pizquita también de de comino y también vas a moler así le vas a hacer y ya entonces vas a incorporar la carne que tenemos aquí a esto la vas a poner ahí y posteriormente vas a estarla revolviendo esto para que agarre ese rico saborcito nuestra carne ese rico sabor de la hierbabuena así así mira qué rico huele súper delicioso así y ahí mismo vas a abrir vas a abrir y le vas a estar poniendo lo que es el arroz así tú le vas tanteando ahí más o menos de eso porque como es poquita carne que yo tenía y le ponemos un huevo ahí vamos calculando las porciones y a esto vamos a agregarle el pan molido que tengo por aquí también tú le vas viendo tú le vas viendo ahí yo le voy a agregar unas dos cucharadas y veo que le falta pues le pongo verdad y aquí mismo voy a estar amasando mi mi masita de albóndiga así mira qué rico y para mi caldillo pues voy a estar picando ahorita zanahoria papita y calabaza también en chile chipotle sabe muy buenas pero en esta ocasión así les voy a hacer en caldillo porque le voy a dar a mi bebecita que tengo que ya puede comer igual igual este quedan muy ricas mira aquí todavía se pegan no es mucho lo que le falta si puedes ver no es mucho le vas a agregar otra cucharadita de pan molido y yo creo que con esta va a ser suficiente entonces vas a seguirle batiendo ahí vas a batirle así así vas a batirle y ya ahorita vamos a incorporarla bien 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 para empezar a hacer nuestras bolitas en caso de que veas que está todavía muy aguada que dices sabes que todavía no 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 aguanta todavía se despega pues le pones más mira yo siento que así ya están bien ya están bien así así no quiero tampoco que estén llenas de pan así que al cabo ya si no se desbaratan voy a pasar a picar la verdura y ahorita voy a voy a poner el caldillo mira me salieron 2 4 6 8 9 albondiguitas y para hacer nuestro caldito vamos a licuar vamos a licuar 3 jitomates una media cebolla le vamos a agregar a ese tantito orégano orégano y una ramita también de hierbabuena entonces así es como le vamos a poner vamos a pasar a la licuadora le vamos a ayudar a nuestra licuadora partiendo a la mitad nuestros jitomates y ahí vamos a estarla poniendo vamos a partirlos así esta pues ya la había partido la partimos así y ponemos todo eso en nuestra licuadora y vamos a agregar tantita agua una vez que ya agregamos nuestra agüita vamos a licuar ponemos en un ya sea cazuela o olla poquito aceite poquito, esa si se me fue un poquito vamos a retirarle poquito así porque no necesitamos mucha y ahí le vamos a estar agregando un ajito le agregamos el ajito ya está bien caliente y vamos a ponerle el guisado así vamos a dejarlo que hierva que hierva y ya una vez que hirvió lo vamos a batir pero una vez que hirvió una vez que ya ya hirvió como puedes ver ahora si lo vamos a menear así y le vamos a agregar la suficiente agua le agregamos nuestra agua lo necesario así y vamos a tapar y esperar a que hierva una vez amigos que ya está hirviendo nuestro caldillo vamos a pasar vamos a pasar con nuestras deliciosas albóndigas como puedes ver mira no se desbaratan no nada así como lo hice si quieres volverles a dar otra pasadita puedes hacer y vas a ir poniendo cada bolita la vas a ir poniendo así igual si la quieres vaciar de así a así está bien pero yo les voy a dar otra pasadita así mira así y así así las vamos a ir poniendo todas pues ya una vez que le incorporamos todas vamos a vamos a dejar que secosa nuestras nuestras albóndigas y seguido de unos 10 minutos después de 10 minutos le ponemos nuestras verduras y ya después pues tanteamos que ya vayan a estar las albóndigas están rápido están rápido precisamente por la carne molida y pues van a inflar por el arrocito también que le pusimos ¿verdad? entonces vamos a esperar a que pase este tiempo ya no le voy a poner yo sal porque de aquí voy a agarrar para darle a la bebé y ya la sazone aquí ya las demás y le ponemos su sal para que quede rico el caldo con su salecita pues una vez que ya pasó nuestro tiempecito prudente mira vamos viendo como están nuestras deliciosas lentejas no hay nomás nuestras deliciosas albóndigas es que ayer hice lentejas por eso me acordé vamos a dejarlas ahí un ratito más porque quiero que reviente bien el arroz recuerda que las verduras no necesitan llevar mucho tiempo por eso quiero que secosa bien la ponemos pasamos unos minutitos y le apagamos y ya van a estar listas así que vamos a dejarlo un ratito más bueno pues una vez que ya 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 están listas vamos a incorporarle la verdura yo le estoy poniendo papa zanahoria y calabaza tú le puedes poner las verduras de tu agrado así esta comida les encanta a los niños igual la puedes hacer como te digo así y para nosotros con chilito chipotle quedan súper deliciosos vamos a esperar a que pasen minutitos y ya la apagamos pues ya quedaron amigos ya quedaron nuestras ricas mira duplicaron su tamaño algunas que estaban muy grandes las desbarate y las hice más chiquitas porque dije no van a salir súper grandes y al final pues las dejé así mira hice unas más chiquitas y me salieron más de las que de las que había dicho entonces pues mira este este fue el platillo del día de hoy unas ricas y deliciosas albóndigas así de rico queda nuestro platillo le voy a apagar ya y pues así quedaron pues así quedaron nuestras ricas albóndigas mira como puedes ver y aparte que quedan súper deliciosas yo te recomiendo que le agregues ahí caldito o juguito de chile jalapeño vieras que deliciosas quedan como te comento agrégales un chilito jalapeño y quedan súper ricas pues este fue el platillo del día de hoy mis amigos espero que les haya gustado y pues hasta mi próximo video chileo 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 Gracias.